Sus piezas están hechas con pigmentos en polvo. Son también superficies cóncavas de acero extremadamente pulidas. Ceras, cementos, polímeros, conforman su alquimia. Una alquimia capaz de cuestionar los presupuestos del mundo material. Del cuerpo, de la luz y las texturas. Capaces de desafiar la mirada y la percepción. Por primera vez en América Latina, se exhibe la obra de Anish Kapoor. 22 piezas que, sin ser una retrospectiva, dan cuenta de su creación. Es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el que ha hecho posible la exposición Arqueología-Biología. La exposición está articulada a partir de cuatro ejes. El primero es autoformas o formas autogeneradas, que tiene que ver con esta utilización de diferentes materiales. Después viene la de muchas formas de belleza, que es este contraste entre esta idea geométrica perfecta de construcción matemática contra el contraste de lo que implica Gaguma, con estos pilares pesados de cemento y que aluden a formas escatológicas. Luego tienes la de tiempo, que es donde se ubica la gran cúpula. Y por último, fuerzas incontrolables, que es donde también ya está My Red Homeland, en donde es esta expresión propia de la materia, donde parece tener autonomía. Ha sido un desafío técnico, financiero y logístico para realizar esta muestra. Veinte contenedores procedentes del puerto de Southampton, en el Reino Unido, han viajado alrededor de 8,600 kilómetros. 1,500 metros cuadrados y más de 562,000 kilogramos, cuatro salas de exhibición, que suman 2,068 metros cuadrados de exhibición. Pero, ¿quién es Anish Kapoor? Él es un artista que tiene un origen personal en la India, es un artista nacido en Bombay, pero que está plenamente integrado en la lógica y en la dinámica de la sociedad inglesa. En la medida que esta es una sociedad crecientemente compleja, étnica, espiritual y socialmente. Anish Kapoor es un artista británico, de origen indio, que ha trascendido desde los años 80, que fue la década en que empezó a despuntar, digamos, a nivel global. Es un artista de top 10, de fama mundial, globalizado, reconocido en todo el mundo, tiene una trayectoria ya consolidada. Anish Kapoor lleva tres décadas, en cierta manera, marcando el paso de lo que entendemos por escultura en el mundo del arte contemporáneo. Es un artista que, de una forma extremadamente visible y significativa, ha profundizado lo que involucra la posibilidad de seducción y de incógnita y de indeterminación del objeto en la confrontación con nuestros sentidos, con la arquitectura, con los cuerpos de sus espectadores y con el espacio público. De madre judía iraquí y padre hidrógrafo de la marina hindú, Anish Kapoor emigró al Reino Unido en 1973 para estudiar en el Hornsea College of Art. I'm a sculptor. I'm very interested in the object and the status of the object. We live in a world full of objects and yet somehow we take it for granted that objects have a use, a place, a situation. Maybe it's the role of the artist to question that problem of what is the object. So I started in my early career making works out of pigment. And pigment is a curious material because at one level it is very physical, has a physical reality, a presence. It's almost like a piece of stone, has this kind of materiality. and yet at the same time it's a kind of fiction because it's an illusion. Con una carrera ascendente desde su primera exhibición individual en 1980, Anish Kapoor adquirió celebridad mundial en 1990 cuando representó a la Gran Bretaña en la Bienal de Venecia. La obra de Anish Kapoor es una referencia para la escultura del siglo XX y desde hace mucho la gente que ha visto su obra se ha quedado impresionado por la sencillez y a la vez la calidad del acabado de estas obras. Y no es solamente la apariencia o los efectos que puede dar, sino simplemente la consumación de un concepto, de una idea que explora tanto materiales como formas y que espontáneamente puede atraer a mucho público. Él inicia con los pigmentos que es lo que lo lleva a ubicarse en un movimiento que fue la New British Sculpture en Inglaterra durante los 70 y posteriormente eso lo va llevando a ubicarse dentro de la configuración de una escena contemporánea británica. Tanto así que, por ejemplo, para los 90 él representa en el pabellón de Venecia el pabellón británico y gana el premio al mejor artista joven. Anish Kapur pertenece a un establishment bastante ilustrado, bastante liberal y que seguramente se puede plantear como tratando de abrir espacio para la justicia, para la libertad de expresión y para ciertos principios básicos de derechos humanos, de acceso de libertad. En Kapur no solo se sintetiza una particular concepción de la escultura, sino también la tradición y la multiculturalidad. Anish aprecia clasico y venezolano, aprecia templos indígenas. Tiene un gran conocimiento de diferentes culturas. Pero su trabajo es, en algunas maneras, increíble. Es sobre el sentimiento en nuestro cerebro. Son artistas que vienen con una cultura. Una cultura asimilada y una cultura vivida. entonces no pueden borrarlo tan fácilmente. Y eso me parece importante porque, de alguna manera, esa fusión de lo occidental con lo propio suyo es algo que realmente puede verse en su obra. Y es una impronta dentro de la escultura británica muy distinta a todos sus colegas de la misma generación. Tiene muy clara las referencias de la historia del arte y por supuesto hay artistas claves del siglo XX, Bacon, Boyce, que tienen una relación digamos bastante posmoderna con el artista. Capur los está viendo, los revisa, los estudia, los interpreta, los reinterpreta y hace su propia creación. Él mismo ha reconocido y ha dicho que la obra original en sí no existe, todos tenemos influencias, todos hemos aprendido, todos hemos aprovechado, estudiado, explorado las producciones de otros, digamos, eso es natural en el arte. Es un artista que con toda esta discusión de la no representación, es decir, que un artista no representa a un país, lo cual es cierto, también hay esta cuestión de estar nutrido de las grandes civilizaciones y se siente cuando hay una gran cultura estética de siglos detrás de un artista y me parece muy rico el, es decir, cómo hace esta síntesis de tiempos, de lógicas de trabajo y de una nueva escultura desde hace muchos años. Estas piezas se nutren por igual de la tradición hindú, contemplan la cultura británica y aún así resultan ser más que la suma de estas partes. El trabajo de Kapur debido a su origen geográfico suscita con frecuencia asociaciones con tradiciones no occidentales. Eso está presente pero no es sustancial. Ciertamente es un trabajo que es parte de la transformación de la cultura global que se deriva de que somos una sociedad mucho más compleja en las interacciones entre tradiciones y personas. de la cultura de la cultura no solo en Britán, pero creo que desde que he vivido allí por más de 40 años, he formado algún lugar, pero no solo en Britán. Uno debe decir que es una tradición larga que se extiende en muchas tradiciones. ¿Por qué es importante? Creo que es importante porque se trata de otro tema problemático, que es el tema de la escala. La escala, en un sentido, no es solo una cuestión de cómo algo es grande, pero es una cuestión de cómo su tamaño se relaciona a dónde está y, como consecuencia, relaciona a nuestros cuerpos, lo que es lo que hacemos todo. Así que la escala, de nuevo, es una especie de misteriosa. No es necesariamente con cuánto es grande. La escala puede ser muy pequeña y tener una gran escala, dependiendo, por supuesto, de su significado o de su capacidad de significar. A Acapur, como a cualquier otro artista contemporáneo, le molesta un poco esta pregunta de las nacionalidades y de los orígenes. Sin embargo, sí se puede encontrar un cierto acento en su gusto por el color con relación a lo que él vivió en los años 70, 80, en alguna visita a la India, que él mismo lo ha reportado en entrevista. Estos montoncitos de piedras, de tierras, de diferentes colores, a veces bastante profundos, hicieron que una primera parte de su obra con la que empezó a darse a conocer tuviera esta característica de trabajar un polvo en color. Sobre todo, me parece, su marca registrada es un tipo de rojo muy fuerte, que es como el que le ha dado mucha personalidad en el mundo del arte y empezó a hacerlo distinto. Con un extenso cuerpo de obra a lo largo de más de tres décadas, Anish Kapoor ha realizado obra para salas de museos, a la vez que ha emplazado esculturas de gran formato en diversos espacios del mundo, como Cloud Gate en Chicago, el Sky Mirror en Rockefeller Center, o el Arcelormitar Orbit en el Parque Olímpico de Londres. La escultura, generalmente hablando, es un objeto todavía, un objeto todavía, un objeto todavía. Esa es su tradición. Pero no hay razón por la que no puedo mover un objeto, y eso no es yo, es una tradición más vieja moderna, el objeto en movimiento. Lo hace algo, somos objetos en movimiento, así que hay un intercambio. Para reflexionar una íntima parte del rojo, en donde ahí ya las formas adquieren un carácter que tiene que ver más con cuestiones arquitectónicas propias de la India, en donde hay también este constante ir y venir, ir en una cuestión como de retroalimentación de la propia cultura indiana. Si bien en apariencia sus superficies reflejantes pueden parecer curiosas y efectistas, estas involucran un complejo proceso creativo y cuidada elaboración. La exposición lo que está tratando de hacer es en realidad mostrar la complejidad de un trabajo que lo mismo puede haber partido del principio de prácticamente trabajar con la pura formación del polvo del pigmento, que en otras ocasiones ha desafiado la capacidad del material como el metal o la piedra para producir espacios negativos prácticamente imposibles de terminar con nuestra visión. ¿Qué es lo que hay en realidad? ¿Qué es lo que hay en realidad? ¿Qué es lo que hay en realidad? De nuevo, hacia la idea que el objeto no es completamente material, que hay algo allí o algo que se encarga, no es completamente allí. A través de su concepción de la escultura, plantea el objeto, pero también lo que él denomina no objeto, es decir, la existencia de un no objeto en una especie de universo paralelo. ¿Qué es lo que vivimos en un mundo que es de día y de noche, de bien y de mal, de las cosas opresentes? Así que la propuesta de que un objeto material es también un objeto no material, es fascinante. Y nosotros vemos, claro, con la ciencia, en la ciencia, que más y más, es un estado aceptable o aceptable del mundo. En la ciencia, hablamos de un universo oscuro, como si siempre hay este no objeto. ¿Cómo he llegado a ello? He llegado a la obra de pigmentos, en la que este material es muy físico y, al mismo tiempo, tiene una especie de… ¿Sabes? Puedes golpearlo. ¡Pfff! Es desaparecido. Así que tiene un lado no material. Son como los eisbergues. Los objetos son como cosas que protrudan de la tierra, vienen de la tierra. Casi que la mayoría de los objetos, como un eisbergue, están debajo del tierra, detrás del espacio, dentro del espacio. Y es esta exploración de materiales la que le permite generar un vacío resultante de la tensión entre el objeto y el no objeto. Se habla mucho de la parte matérica y la riqueza matérica y cromática, pero hay una parte inmaterial que yo creo que es riquísima en el caso de Anish. Es decir, que son los vacíos, que son los oscuros profundos, que es la noción de reflejo. Y en ese sentido es un artista muy sintético, es decir, con una capacidad de figuración en síntesis muy abstracta. Es decir, tiene una organicidad que a su vez lo hace parecer un artista que todo mundo siente la cercanía. Por el otro lado tiene una distancia en la manera en que trabaja, es decir, con los conceptos y con los materiales. Hay una intensa preocupación por el objeto, por la materialidad del objeto. Siempre Capur trabaja a partir de polos opuestos, de binarios complementarios, digámoslo así, donde puede trabajar el tema de la materialidad, lo matérico del objeto, de la pieza, de su intervención, pero la otra parte siempre es el espacio, objeto, espacio. Yo he usado, durante los años, he vuelto a volver a, nuevamente, concavedos, varios tipos de concavedos. Concavidad es bastante interesante porque tiene un foco. Ya sabes, casi cualquier objeto concavedo tiene un punto donde, si lo escuchas en él, el sonido se refleja en algún punto, o si lo miras, la luz se enfocará en algún punto. Y ese foco es casi como un punto suspendido en el espacio, que tiene una calidad curiosa. Tiene la calidad de la calidad de la vertigo. Cuando pasas por ella, es como si te caes en el objeto. Así que esta cosa de tu cuerpo siendo engajado, como tus ojos están, en un proceso de vertiginación. Así que volvemos a una especie de entendimiento fenomenológico, pero tiene implicaciones muy físicas. El efecto resultante es un extrañamiento del espacio del espectador, cuando se enfrenta a piezas como no objeto puerta, esquina dorada, o el monumental muro se curva. En este caso, sí, hay una cuestión de paisaje, que se proyecta, pero que se distorsiona. Y que se distorsiona mucho, en función del estudio que hace el de la elíptica, para generar ese efecto. Entonces, hay una compenetración muy distinta entre esa manera de percibir, porque al final es una distorsión. Pero no es solo el efecto de la pieza, concebido desde su creación. Dada la naturaleza arquitectónica de éstas, es también su cuidadoso emplazamiento el que se toma en cuenta. Ha involucrado el haber sabido movilizar la capacidad de invención de la industria, la posibilidad de desafiar los modos de operación de la arquitectura y de la ingeniería, y también la propia posibilidad de la experimentación con los materiales, con los pigmentos, con las sustancias que producen las obras. Tanto el movimiento de la pieza misma, que puede ubicarla para que sea intervenida, modificada en algún tiempo, también medido milimétricamente el espacio y el tiempo. También tiene este tema del movimiento de la luz, de cómo ubica las piezas en espacios abiertos o cerrados, con una iluminación controlada o una iluminación natural, donde la luz va haciendo un trabajo de definición y redefinición de la silueta de la pieza. No es solo un elemento en donde está depositado el significado, el valor, sino es todo este juego de opuestos binarios, la luz, la oscuridad, el vacío, lo matérico, lo apabullante de la pieza por la monumentalidad, por la volumetría, por el color impactante que está usando. No. So, es un intento de hacer un objeto que no es un objeto. Hay una gran piedra con una cambra muy oscura, y es como si la piedra contiene algo, un tipo de negativo, oscura, un espacio, que está fuera del objeto, que está fuera del objeto. que está fuera del objeto. Músculos de color rojo intenso. El cuerpo no es figurativo. Y todavía no hace mucha reflexión para sentir, especialmente inwardamente, que hay algo más. No soy solo esto, soy algo más. Y esa proposición de una especie de oposidad entre material y inmaterial, y no material, es realmente fascinante. Músculos de color rojo Hay muchas obras que refieren a las entrañas, a la carne, y me parece importante eso porque habla de una cierta convocatoria a la profundidad, a pensar realmente lo que tenemos enfrente, no en términos de simplemente forma, sino desde qué momento el artista ha podido elaborar ciertas ideas hasta llegar a consumarlo en estas formas tan sencillas, pero tan impactantes que estamos viendo ahorita. Un cubo metálico se desplaza lentamente, impulsado por un brazo. De manera circular, reelabora incesantemente la acera sobre la cual se desplaza. Es mi patria roja, heredera también de una tradición. A mí me remite mucho más a la vía trazada por Boyce, es decir, con el uso de materiales maleables, es decir, con la materia directa en las exposiciones, con la gran escala. Es algo que está en la historia del arte contemporáneo. Es decir, y viene por muchas vías. Será difícil decir, lo toma de acá. No lo toma, o sea, son estos campos nutrientes que siempre, de alguna manera, es decir, se concentran en ciertos artistas a partir de cierta sensibilidad. Que son, en realidad, el intento de hacer presente y palpable la carne. Que, naturalmente, ha sido una temática de la pintura europea muy central. Hay nada más que pensar en estas reces partidas a la mitad de Rembrandt. Pero que, en el caso de las obras de Kapur, quieren generar una situación de confrontación casi microscópica con la sustancia veteada de la grasa y del músculo. En esas piezas, a mí me parece que uno puede decir que, más que el momento de contemplación y la reflexión sobre la muerte, que, a lo mejor, podría ocurrir, lo que hay es una situación de asombro. La historia de arte nos confronta todo el tiempo con lo que ya ha sido hecho. Y es una cosa que ya está interesado. Pero, yo, me interesa en este particular, como, dark red. Realmente, es irón, churning, como si en el principio o el final o lo que sea, o lo que sea, pero continuamente, muy, 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 muy. En realidad, nada más está sucediendo. Es solo un proceso. Que es muy, 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 muy. Así que, la esperanza es que algo se está sucediendo. Pero, en realidad, nada más está sucediendo. Muy poco está sucediendo. Pero es la materia y su relación con la carne, el cuerpo, la humanidad. Tal vez la deconstrucción, la muerte en otras palabras, pero también la construcción en el sentido de esta cosa formando, tomando lugar. Es en esta forma que recuerda un reloj, donde el movimiento emula el paso del tiempo y la transformación sobre la carne y las fuerzas eróticas que el cuerpo encierra. Es el caso también de la pieza que da nombre a la exposición, Arqueología-Biología. Capur no se dice ajeno a psicoanálisis, aleros y altanatos. No tiene un género, y todavía es extremadamente erótico. Pero no es erótico en el sentido de ser una imagen de mirada de la anatomía de una persona. Es sobre, sabes, tu imaginación, viajando enlazando, lo que es como tocar. Cuando uno entra en contacto con esa materia, es decir, y esas cavidades, entra uno en otro tipo de organicidad, que también creo que es parte del misterio de Capur. La carne siempre ha sido un tema. Por ejemplo, cuando uno recuerda a Chaim Soutine, que siempre trabajó las vacas destripadas, se puede ver algo en la escultura. Y también hay algunos asiáticos que han trabajado en performance, unos trabajos con sangre. Y me parece que Biología-Arqueología es realmente la fusión de lo cultural. Porque, por un lado, estamos viendo como formas que parecen a la vez excrementos, tripas, pero formas que parecen monumentos, ruinas, que recuerdan algunas arquitecturas que reconocemos en la India también. Entonces, me parece que es, entremos en nuestras propias entrañas para poder reconocernos en formas tan innovadoras, como las que estamos viendo en esta exposición, y que cada quien emprenda un viaje inspirador en ese término. Al borde del Mundo II es una estructura roja en forma de campana, suspendida sobre el espectador. A diferencia de Mi Patria Roja, su textura es lisa, y la sensación que causa es la de un vacío. La obra en la escultura es llamada El Mundo II es una gran forma, suspendida sobre tu cabeza. Es monochrome. Monochrome significa que es un profundo rojo. En un modo, es lo contrario de esto, donde es material y físico. Mi red homeland es físico y rojo y material. Eso es un tipo de rojo inmaterial. Y mi sensación de esto es, mi lectura de esto es, que en algún tipo de proceso transformativo, que no puedo nombrar completamente, algo sucede a tiempo. Capur es todo menos un escultor que produzca una especie de lectura de su propio objeto. No, produce objetos que, por el contrario, siendo extraordinariamente accesibles, son difíciles de precisar. Pequeños abismos de tierra que uno puede pensar como si fueran prácticamente acantilados, y de los que uno no tiene capacidad de observar los puntos interiores, o superficies que escapan a la posibilidad de establecer un espacio entendible y definido. Pero no solo el color rojo ocupa el interés de Anish Kapur. En la parte cromática me parece especialmente interesante, el atrevimiento de ciertos tonos, es decir, que están excluidos de alguna manera de las paletas, digamos, artísticas, pero es un personaje con, es decir, con una especie de gran sencillez y con una gran profundidad. Yo creo que eso lo acerca a la gente, toca emotivamente, es decir, es una organicidad afectiva la que tiene. Kapur utiliza el color de una manera estratégica y dominante. Su trabajo, por un lado, cuando ocurre así, produce campos de color, en cierta manera tiene que ver con tratar de desligar el efecto de luz y de pigmento del objeto mismo, hacerlo, convertirlo en una sustancia, y por otro lado, en hacerle muy difícil al espectador pensar en la artificialidad de la superficie. Vacío es una estructura ovoide montada en un muro. De un azul profundo, vacío evidencia su forma al ser vista de lado. Frente a ella, un abismo difícil de determinar altera la visión. La idea es que el interior siempre es más grande. Como experimentamos con nosotros mismos, mi interior, lo que sea, es más grande que lo que me contiene. Y eso es una noción tan extraña. La verdad es que también es posible, en el mundo físico, que el interior es más grande. Eso parece una contradicción. En su exploración del color, Anish Kapur obtuvo recientemente la exclusividad del negrovanta para propósitos artísticos. Se trata de una sustancia capaz de absorber el 99.9% de la luz. Es un arreglo de nanotubos verticalmente alineados, BANTA, por sus siglas en inglés. Fundamentalmente, creo que estoy interesado en color, porque color relaciona con la oscuridad. Traducionalmente, creo que uno podría decir que color es asociado con la luz. Color es asociado con la habilidad de reflejar la luz. Oscuridad es algo que sabemos. No, es común para nosotros todos. Nosotros todos carryamos, si nos gusta, dentro de nosotros. Nuestros espacios son oscuros. Y probablemente tenemos la oscuridad de reflejarse dentro de nosotros. Red hace un muy peculiar tipo de oscuridad. Es asociado. Es obviamente bodily. The darkness that is in red is much darker than the darkness that's in blue or black. And blue is darker than black, amazingly enough. I've recently started working with this very interesting material, which is supposed to be the blackest black in the universe. But recently I put some on a piece of cloth. And if you fold the cloth like this, so it's folded, you cannot see the fold. It looks like a flat surface wherever and however you look at it. And that is a kind of phenomena of, I think, of real wonder. How can it be that a material isn't a material in a way? Para mí el uso del negro, y el negro negro, el negro más brillantemente negro, digamos, esta búsqueda por colores absolutos, forma parte de esta búsqueda por el color como un elemento que genera emociones, sentimientos, experiencias sensoriales, experiencias estéticas, experiencias emotivas. Pero las obras de Anish Kapoor solo se consuman con el espectador, con su presencia y su mirada. El hombre, de los primeros días, ha visto una reflexión de himself en el pán o en el mar, o lo que sea, o lo que sea. Eso es una experiencia primaria para todos, para que un niño que se sienta a conocer lo que se sienten en una superficie reflejada. Y, en un momento, no sabemos lo que se sienten. No sabemos lo que se sienten. No sabemos lo que se sienten. No sabemos lo que se sienten en un teléfono, o en un video de nuestro... o en cualquier cosa. Y, aún así, no sabemos lo que se sienten en la escala, somos mucho más pequeños. No sé, no es una fiesta divertida, no es un trigo, el trigo illusionista. Es un trigo más personal y... en un modo. La obra misma es también la experiencia del espectador. La obra misma no es sólo el objeto. La obra misma es todo un proceso. La circulación de medios, las fotografías, la obra es todo eso. Y eso hace una obra mucho más compleja que cuando uno nada más piensa en la obra como una autoría. Es precisamente a través de la mirada y la presencia del espectador, y no de la reproducción técnica de su imagen, que las piezas cobran sentido a través de la experiencia directa. Capur juega un juego muy ambivalente. Sus obras... deliberadamente... seducen a la cámara y se niegan a comportarse ante ella. Es decir, tiene que ser deliberado que su trabajo aparezca como fotogénico. se transmita de manera elocuente en libros, en revistas, en periódicos o por la mala cámara de la televisión. Pero al mismo tiempo, honestamente, no es entendible desde el punto fijo de la cámara. El gran tradición de la pintura de la pintura se ha equivalido de esta noción de la que se llama sublima la noción que viene de lo que es describido como experiencia religiosa. La experiencia frente a las piezas resulta ser solo una parte. La introspección es la otra. Los monoliths, megaliths, en una habitación. Están sentados y mirando a una gran canopera, que parece que se va a pasar por siempre. Es lo que es para que se vayan. Uno viene a la obra con uno, con nosotros mismos, con nuestra propia experiencia del mundo. Memorias y todo eso. Y espero que el trabajo empiezas y empiezas. Art es bueno en una especie de conversación intima. Si me preguntan qué es el trabajo, diría que es bastante elusivo, en una manera. No se apunta a una especie específica, pero es en esa relación entre el espectador y el objeto que espero que algo suceda, que es más de lo que fue inicialmente describido. Yo diría que, mientras que las esculturas de Capur frecuentemente producen condiciones que generan sensaciones paisajistas, vacíos inconmensurables, es decir, precipicios en el museo o en la galería, distorsiones de nuestra sensación corporal, es decir, que prácticamente generan una especie de vacío no solo enigmático, sino vertiginoso. Pero acceder a la obra de Anish Kapur no supone una interacción pasiva. Son el movimiento en el espacio, el cambio de perspectiva y los matices de luz los que permiten elaborar la experiencia. Creo que el movimiento en él es intrínseco, es inevitable, la búsqueda siempre de que la pieza se termine de conformar a través del movimiento de la luz, del movimiento de una buena parte de la pieza misma, del movimiento del espectador que al recorrerla, al circundarla, el mismo espectador la va concluyendo, la va modificando, la va percibiendo de diferente forma. Si se ha convertido en un fenómeno es por la calidad en la que atrapa al público. Y esa cualidad no solo hay que verlo en términos de apariencia sencilla de que me reflejo en el espejo o cosas por el estilo, sino la pureza, la calidad y diría cómo logra que yo tenga esa sensación, que me quede inmerso en lo que él me propone. Es la cualidad de su arte, la de no depositar los valores en la pieza, la de favorecer la experiencia del espectador, lo que ha replanteado los vínculos de su creación con el mercado del arte. El mercado del arte, como todos sabemos, es una fuerza muy poderosa, ahora mismo. Y una fuerza que, creo que uno tiene que preguntar. El dinero siempre ha estado con la arte, así que podemos aceptar que eso es bueno. Pero si todo es para la venta, si todo es para la venta, entonces no es para la venta, no es para la venta, su capacidad cultural más profunda. Hay que tomar en cuenta la manipulación a la que un artista puede ser sujeto, y el talento y la virtuosidad con la que trabaja su arte, independientemente de lo que busca el mercado con él. Y si el artista creo que es un poco prudente, sabrá evitar siempre ser preso de ese mercado, porque no lo puede evitar. El arte y el mercado tienen que convivir, es un intercambio de ideas, de valores, de sentidos también. Este es un artista, que es importante comercialmente, pero también es popular. A veces estas dos cosas no coinciden. Su mercado es tanto el mercado de élite, como el mercado de los públicos. Para Capur, la creación de una pieza, significa generar una obra abierta, que no concluye con su elaboración, sino que la continúa en el espectador, en espacio público o en el museístico. Una parte de la crítica, con razón, habla de la vinculación necesaria de un trabajo como el de Capur, y particularmente el espacio público, con las condiciones de poder económico y social del presente. O sea, son obras que en el futuro vamos a ver como representativas de los poderes existentes. Son obras representativas del neoliberalismo y de la sociedad del espectáculo, y de la manera en que hoy por hoy la textura de la urbe no es únicamente el resultado de la simbolización política o religiosa y del aparato económico, sino la producción del espectáculo callejero como un objeto de consumo social. Así que creo que, como artistas, tenemos que ser muy conscientes de la manera de que el mercado es útil para hacer nuestro trabajo y para nos llevar adelante, pero también de la manera que el mercado nos caja en capitalista, material orientado, es la naturaleza del vínculo con el mercado del arte, la que también determina su compromiso político. Capur no es un artista inocente, él sabe perfectamente que toda obra es una obra política, no es un panfleto político, ahí hay una gran diferencia, no lo dice de manera manifiesta, explícita y clara, no porque la obra que lo diga tan claramente sea una mala obra artística, simplemente hay una sutileza en el manejo del contenido. Es una gran pieza en la última galería, una monstruosa, extraña forma, y no veo un colector ponerlo en su veranda o en su habitación, o en su habitación, en su habitación. Él es inteligente, escucha a sus galerías, hay piezas que alguien quiere vivir con. Es un gran espectro de lo que él hace, pero no es prohibido de hacer uncomercial obras. Es muy difícil, es muy difícil. Cada acta de affirmación, en una forma, es un acta de política política. En el mismo tiempo, artistas no son popstars. We may tener un gran, o sea, o sea, pero artistas no son popstars. tenemos que permanecer fuera. De alguna manera, tenemos que permanecer fuera. Para ser demasiado detrás del sistema, no puede ser bueno. Entonces, es un peligro, es muy difícil, un problema difícil. Es entre todos estos elementos, que Capur ha generado un espacio particular para el arte. Uno que confía que, foolishamente, uno puede hacer algo estupido. Y que en esos momentos, los momentos estupidos, puede haber algo profundo, algo significativo, algo poético. Y ese relación entre los dos, entre lo que es como significado y lo que es inicialmente es un acto estupido, es algo que el espectador puede ser traído, no sobre ilustrar una posición inteligente, ¿quién le importa? Nosotros vivimos en un mundo lleno de posiciones inteligentes, ¿y dónde nos llega? La proposición de arte, por lo tanto, es que va a ir más allá de la inteligencia. El MUAC es la única institución en México que hubiera podido hacer una exposición de esta naturaleza, con esta exigencia presupuestal tan alta, con esta exigencia en capacidad de gestión, en capacidad de financiamiento, en organizar una exposición que requiere no solo una cantidad de dinero impresionante, sino también una campaña estratégicamente pensada para apelar a los públicos mexicanos. Y quizá en esa exploración del arte, de la forma y la materia, de los elementos de la conciencia, a Nishkapur haya una vía para la trascendencia. Time, I think I would say, is the most mysterious of all phenomena. We can describe most of the others, but time is this very strange phenomena that has its its own inevitable, and yet we experience it. When you look at art, I think one can, without too much exaggeration, say that there are moments in the looking at art when time can become longer. Time becomes something else, has another quality. I'm interested in that other quality. I'm interested in that other quality. of the elements areير will, while so, in some cases, in a particular particular redeemingmatics dyn Ashiya, of course, of course those elements can be